En este vídeo vamos a ver qué es JavaScript. Yo soy Cristina Ponce, voy a ser vuestra profesora en este mini vídeo. Yo soy front-end developer en Kairos actualmente, llevo en el sector más o menos de 9-10 años, me he especializado en la parte de HTML, CSS, JavaScript, lo más puro del mundo front. También he trabajado con Web Components y he tocado diferentes tecnologías, Angular, Vue, React, Ember, Backbone, cualquiera. Vale, vamos a ver qué es esto de JavaScript. JavaScript, dentro del mundo front-end, es uno de los pilales. Tenemos por un lado HTML, tenemos CSS y JavaScript. HTML, digamos que es el contenido de nuestra página, el CSS, los estilos que van a definir cómo se van a comportar ese contenido, mientras que el JavaScript es el que va a aplicar la lógica. Digamos que HTML es contenido, CSS son estilos y JavaScript es lógica. Aplicado este caso a una casa, podríamos decir que el HTML sea la estructura, las paredes, la separación de viviendas, de habitaciones y demás. El CSS será el color que tenga, si va a ser blanca, negra, azul, roja, de cualquier color, y cómo va a estar definida. En cuanto al JavaScript, es más bien la parte de lógica que puede tener una casa, que puede ser el on-off de las luces. Llevado este mismo ejemplo a las páginas web que estamos rodeados a día de hoy, el HTML podría ser el contenido de esta página, el CSS, los estilos que vienen definidos, como puede ser que el texto aparezca en blanco dentro de nuestra página, que el menú aparezca de cierta manera cuando pasas el ratón por encima. Eso sería el CSS. Mientras que el JavaScript sea la parte de lógica que viene implícita dentro del buscador. Por ejemplo, cuando pongas algo te muestre ciertos resultados y cuando pinches en Submitear, pues te haga cierta acción, te haga esa búsqueda. Con eso podríamos decir que el HTML y el CSS son lenguajes de marcado que nos ayudan a crear y definir esos elementos, mientras que el JavaScript es un lenguaje de programación que nos va a ayudar a definir la lógica de nuestra página, ese comportamiento. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre JavaScript. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre JavaScript, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.